A ver, el puro ojo, ve. Tiene buen ojo para crear. Vamos a ver que es bien bruta esta. Vamos a ver que esta pelechama. Está malviendo. Vamos a ver. 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 También esta le tipo. Es que esta bien bruta. Vamos a ver. Esto es lo que sale bueno para criar. Toda paloma que haga esto son buenas para criar. Ok, la canción. Ya. Ya.